Música ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Y ya está el alma en un beso, en un beso va al alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo? ¿Se detendrá el tiempo sobre su cara? Pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién será el que te besará y mil caricias te brindará? ¿A quién? 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 Dime quién te escribirá poemas y cartas y contará sus miedos si faltan. Yooro y me siento estúpido ahora que sufro, te añoro. Ay niña linda, por ti yo lloro mamá, ay lloro mamá. Estoy solo mamá, me estoy muriendo mamá. Ahora aquí él, si no soy yo, te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda Regalando el dolor de tu piel, tus besos, tu sonrisa aterra Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora aquí él, y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio Te dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote Ahora aquí él, oh, ahora aquí él, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora aquí él, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora aquí él A quien le dejarás tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote Ahora aquí él, ahora aquí él Ahora aquí él, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va la alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora aquí él, lloro y me siento estúpido Ahora aquí él, si no soy yo